Solo le pido a Dios que el veneno se vaya de mi gente Que la boca hermosa es el presente Y que sepa que no quiera pasar a la muerte Solo le pido a Dios que el veneno se vaya de mi gente Que la boca hermosa es el presente Y que sepa que no quiera pasar a la muerte